Lo más probable es que cuando veas este video ya está en stream por Twitch, link aquí en la descripción Y recuerda que me ayudas muchísimo dejando tu like en este preciso momento Eso me apoya muchísimo y creo que este video te va a ayudar mucho, mucho, mucho Porque te va a dar la mejor configuración que existe ahorita en la temporada 9 Para Apex, para Control y para Maus ¡Disfrútalo! ¡Suscríbete al canal! Yo soy Chet, espero que estén teniendo un excelente día Lo que vieron ahorita eran unos láseres que estuve tirando a los objetivos Para encontrar las mejores curvas de respuesta y la mejor configuración de Control en esta temporada Que puede asemejarse un poco a las largas distancias, un poco al Maus Es complicado porque tiene ya más de 3 meses que no juego yo con Control Sin embargo, pues los clips que vieron es que todavía puedo meter ciertas líneas de daño Todavía puedo hacer ciertas cositas con el Control Y hoy les voy a explicar cómo es que se puede hacer esto Poder tener tan buena precisión a larga distancia Y sobre todo, que se elimine por completo el Recoil Porque si podemos eliminar completamente el Recoil Solamente moviendo una configuración Bueno, dos configuraciones que les voy a dar en este momento Una ya se les había dado Esta se las voy a dar actualmente Que es algo nuevo que acaban de meter O sea, esta configuración la acaban de meter hace una Season Pues se las voy a dar de una vez Vamos rápidamente a la configuración de Control Para poder meter esos láseres a esa distancia Digo, si ya metes esos láseres hasta allá Pues obviamente a esta distancia Es mucho más fácil Y cabe recalcar que yo tiene ya bastante que no juego Que no juego con Control Y puedo meter láseres de 100, 200 y fallo unas balitas Pero en total meto como unos 300 de daño O sea, aunque no se sume completo ¿Ya vieron? Y cabe recalcar que yo no uso nada de Cronos Absolutamente nada de nada Yo no uso ningún programa que quite el Recoil De hecho, miren, si yo no agarro el stick Vean, si yo no agarro el stick, vean El arma se mueve loca Esto se mueve así, señores Esto se mueve así Debido a que no tengo zonas muertas Yo le quito las zonas muertas Pero o sea, si le pones la zona muerta es mucho más largo Ya no se te va a mover absolutamente nada Bueno, no, de hecho, poniéndole zonas muertas Es un poquito, tiene mucho más Recal Cuando se te mueve más la mira Es mucho más fácil de controlar Y de hecho, para un control en el aim assist El que la mira se mueva sola tiene muchas ventajas, vean Vean como se queda apuntando ¿Ya vieron? Como la mira se mueve sola Como que se potencializa un poco el aim assist Entonces a corta distancia puedes destrozar Si le quitas eso, vean Si le quitas eso Si le pones la zona muerta en larga Vean Ya se sale al final un poquito Pero Si se la pones más Si le quitas completamente la zona muerta Vean Mínimo lo que se mueve mi dedo Para poder Trackear el objetivo Entonces rápidamente con la configuración, señores Vamos a ir a settings Yo siempre he jugado 4-4 Toda la vida he jugado 4-4 Esta es mi configuración Mi campo de visión es 110 a 67% de brillo Esto es para que se vea mucho mejor el Apex Esta es mi configuración obviamente porque es de PC Estas son cosas de PC que la verdad no vale la pena Bueno, si eres de PC pues ponlo todo en bajo Toda la gente lo utiliza en bajo Porque es más importante que el juego corra bien A que se vea bonito En el control Yo tengo 4-4 En las optics las tengo así Tengo 4 En la por 2 tengo 5 4-4 En la 6 tengo 5 En la 8 tengo 5 Y en la... En la 10 tengo 5 igual Ok, así los manejo Estas las manejo un poquito más altas para el Craver Reciente las manejaba en 6 Pero bueno, digo, tengo mucho que no juego con control Pero digo, esto les va a funcionar muchísimo Porque mucha gente me lo sigue preguntando La curva de respuesta Chequen esto Si yo le pongo Steady Vean la patada que pega La carabina Que es una de las armas más estables Vean la patada que pega hacia arriba la carabina ¿Ya vieron? ¿Vieron esa patada que pega? Yo no estoy... Vean, vean Vean Yo tengo que bajar Muchísimo el dedo Para controlar el recoil O sea, para que la felicia se quede aquí Se me complica de hecho en Steady Yo usaba Steady antes Y se me complica controlar el recoil ¿Ven? Ahora Si tú cambias esto A Classic Vas a tener más control de recoil Vean La patada es vertical completamente ¿Ya vieron? Es hacia arriba La de Steady era como en diagonal Es hacia arriba Entonces Esto nada más haciendo la flecha hacia abajo Controla hacia el recoil Y puedo mantenerlo nada más en la cabeza Nada más haciendo la flechita Hacia abajo un poquito Se queda ya directo en la cabeza Ahora Mira, si quieres cero recoil en las armas Tienes que usar lineal El problema es que se te va a mover la mira Pero vean esto Vean esto Como la mira se mueve sola ¿Ya vieron? Se contrarresta el recoil Cuando tú apretas hacia abajo el control Cuando tú haces la palanca hacia abajo Como la mira se mueve solo Y está a tocar El juego hace un movimiento hacia abajo Que te ayuda con el control de recoil Entonces literalmente Si tú agarras una aquí de frente Es mucho más sencillo El problema es que se mueve Vean Va directo a la cabeza El problema es que se mueve de lado a lado un poco Vean Porque ya el juego Así yo hago la palanca hacia abajo Un poquito Y el juego automáticamente Comienza a hacerla hacia abajo ¿Ya vieron? Yo no estoy tocando nada Entonces Esto es como un macro Por así decirlo Que el juego automáticamente mueve la palanca hacia abajo Entonces evidentemente te quita el recoil ¿Cuál es el problema? Que luego vienen esos jalones Tienes que aprender a controlar esos jalones Que de repente tiras hacia abajo Y la mira se vuelve loca Eso es primero que nada Porque es un stick alto Pero si yo le pongo un stick bajo Esos jalones dejan de ser un problema Bueno, de que voy por balas Si se mueve Pero tengo que como regresar la mira Entonces ese es el problema Al usar esto Si vas a tener menos recoil Pero el controlar la mira es un poco más difícil Mientras más zona muerta le muevas Más recoil tienes que controlar Como sea no es tan difícil Todavía Te sigue ayudando muchísimo el juego A controlar el recoil Ok ¿Esta configuración la recomiendo o no la recomiendo? Si la recomiendo Si la recomiendo Pero el problema está principalmente En que te vas a acostumbrar Más o menos A que nunca haya recoil O a que el recoil Pues se quite casi por completo O sea vean eso Un poquito más lejos Eso sí A larga distancia Va a ser un poco más complicado De controlar Porque Porque la mira brinca La mira hace muchos brinqueteos Entonces lo que yo recomiendo Es tenerla en lineal Si quieres como más Si sientes que el recoil Es lo que te falla Si no Si sientes que el recoil Lo tienes controlado Ponla en Steady O en clásico Y te va a ir muy bien Ok La movement de Elson Mientras La tengas en larga Vean les voy a enseñar Si tú la tienes en larga Y tú te mueves de lado a lado El arma no se mueve Vean mi arma Quiero que vean mi arma Voy a apuntarle a la estrella de Predator Vean mi arma Si tú te mueves de lado a lado Es como que si el recoil Desapareciera Solo pego una patada Y ya no va Si esa patada la puedes controlar Y listo Si tú te mueves de lado a lado Con esta zona muerta En automático Vas a poder pegar Muchos más láseres A mediana y larga distancia Vean el archa ahora 200 Para ya no jugar con control Con esta zona muerta Yo considero que está Bastante, bastante bien Entonces Esta es la configuración clásica Esta es la configuración clásica Si ustedes me dicen Es que yo quiero La mejor configuración avanzada Ok, les voy a pasar Esto mismo Pero en avanzado ¿Listos? Aquí nada más Le van a poner 15% Al Dead Zone Le van a poner La curva de respuesta En 10% Y va a ser exactamente Lo mismo Van a tener La misma patada Hacia abajo ¿La vieron? Van a tener La misma patada Hacia abajo Para controlar El recoil La misma patada Hacia abajo Con esto así El Jawspeed Esto es Esto principalmente Para tu movimiento Yo siempre la dejo A la mitad Si tú quieres tener La misma que es 4 a 4 Esto lo vas a dividir En 10 espacios Por ejemplo Lo vas a ir con el modo más rápido Esto sería 1 espacio 2 espacios 3 espacios 4 espacios 5 espacios 6 espacios 7 espacios 8 espacios 9 espacios 10 espacios Esto es la sensibilidad De 0 a 10 Si tú juegas 4 Entonces 1 2 3 4 Aquí la dejas 1 2 3 4 Ahí la dejas Y sería como tu 4 4 en la normal Si quieres jugar un poquito más Yo la juego un poquito más a la mitad Que si fuera como un 6 Más o menos Esto es para tener más movilidad Y el Jawspeed Lo tengo El 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 A10 Jawspeed Lo tengo en 95 Y este en 92 Puedes tener los dos en 95 Igual Igual iba a estar bastante Bastante bien Esto es para el apuntado Para que durante el apuntado No se te mueva absolutamente Casi nada El arma Digo Eso ya es preferencial No es como tú lo veas Entonces Esta es la configuración Esta es la configuración Si quieres tenerla Como Como la que está En 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 la clásica Cabe destacar Aquí no puedes ponerle La curva De respuesta lineal Aquí no puedes Aquí no puedes ponerle La curva de respuesta lineal Por ende Es un poquito más complicado Pero aquí puedes modificarlos Pero yo tengo Multiplicador por uno a todos Todos así como están Entonces yo te recomiendo Si quieres Que el juego te ayude mucho más Con el recoil Juegues con esta sensibilidad Si quieres Que quieres mejorar tu movement Tu movilidad Yo creo que puedes jugar con esta Así que espero que este video Te haya servido Porque mucha gente me pregunta Mucho las configuraciones avanzadas De las configuraciones normales Te traigo las dos Y para la gente Que también que es de mouse Que me dice Cheto Es que yo quiero Yo quiero hacer láseres con el mouse ¿Cómo lo hago para hacer láseres con el mouse? Ok Es muy sencillito hacer láseres con el mouse Les voy a pasar mi configuración Rápidamente Igual Lo voy a intentar una vez A ver si me sale Ok allá Ok 336 con el mouse Y como 160 con la R99 Digo no está No es lo mejor Pero bueno Está bien Ok Que el mouse no tiene recoil Vean Yo nada más voy a apretar el stick Claro que hay recoil en el mouse Claro que el recoil existe Que uno lo controle Es diferente Ok Mucha gente dice Es que en el mouse no hay recoil No Si hay recoil Pero uno aprende a controlarlo Entonces Que configuraciones tengo yo Para el recoil Yo uso 2.5 a 1 2.51 a 400 dpi Así manejo todas mis sensibilidades Todas mis miras Todo Así lo he acostumbrado Así lo he entrenado Durante ya bastante tiempo Ya unos 3 meses Más o menos Entonces cualquier mira Que yo le ponga Ya puedo casi Controlarla Para meterle pues Estos mismos 300 casi de daño ¿No? Entonces Si esto te gustó Si el video te gustó Espero que te haya servido Bastante Bastante Para tu configuración De control avanzada Para tu configuración De control normal Y para tu configuración De mouse Cuídense mucho Suscríbete al canal Si no te has suscrito Si te gustó mucho Este video por favor Deja un like aquí abajo No te quitan nada Es gratis Y nos vemos por Twitch Que debo estar en stream En este momento Besitos Bye